Precisamente por esa violencia, por los muertos, por los levantados, por los desaparecidos en el sexenio de Enrique Peña Nieto, es que todavía no logro entender cómo es que se va entre aplausos y porras de ese grupo beneficiado por Enrique Peña Nieto. De plano, no quisieron ver la realidad de un México hecho pedazos en estos seis años. Así despiden los miembros del Estado Mayor Presidencial y hasta sus familias al presidente Enrique Peña Nieto. ¡Bravo! 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 Imagínense que unos le aplauden, vitorean a Enrique Peña Nieto, pero la realidad no se puede ocultar con un dedo. ¡Bravo! ¡Bravo!